Hola, muy buenas a todos, aquí el canal Llena Tus Bolsillos y estamos en un vídeo corto en el que vamos a hablar sobre OneClick y en este caso las malas noticias que nos ha traído esta plataforma la cual llevábamos bastantes años trabajando con ella donde podíamos ganar rublos, comprar anuncios y ya desde Llena Tus Bolsillos habríamos conseguido algunos que otros pagos de esta plataforma en ocasiones suele pasar que los negocios mueren, otros nacen y en esta ocasión a OneClick se ha tocado morir ¿Qué ha sucedido? Desde hace unas semanas, meses anteriores, no había opción a retirar siempre que daba el botón de retirar aparecía un mensaje de error un error como de programación y podría ser un poco una excusa que hubiesen programado mal ese apartado para que diese la sensación de que era un error propio de la página pero lo que ha sucedido después da a confirmar de que ya se olía que intuía que la habían hecho a propósito para cerrar la página y no pagar esos últimos pagos que tenían pendientes a los usuarios que lo habían solicitado ¿Qué ha sucedido? Pues que la página ha caído ha caído y directamente si vamos aquí a entramos en OneClicks en el dominio dice que ha sido expirado es decir que no lo han renovado con lo cual la página deja de estar operativa y ya cualquier otro negocio cualquier otra persona puede comprar estaría disponible OneClicks este dominio para poder comprarlo y abrir una página relacionada con esto con los rublos o con cualquier otra cosa y la página ha caído sin primera para informaros de si más o menos lo estabais trabajando ya debéis estar bastante informados del tema pero si no es así y la tenéis ahí pendiente y tenéis algún dinero ahí en OneClicks deciros que ya no hay forma de recuperarlo y ya no hay forma de entrar y no hay forma de trabajar nada en OneClicks así que es un vídeo corto para informaros de que OneClicks la retiramos evidentemente ya no está operativa y la hemos eliminado del blog y recomendaros también unas alternativas aunque aquí aparezca SAP también han caído ya dos OneClicks y SAP y tenemos Millionaire y XTacer y estamos también trabajando en incorporar nuevos negocios de rublos que puedan arriesgar a ser interesantes y que puedan ser buenas opciones para que ganéis dinero Millionaire por ejemplo es muy buena aprovecharla mientras podáis porque es una página que intuyo que tampoco va a durar mucho más pero siempre que esté ahí aprovecharla porque son ingresos pasivos que vamos consiguiendo y XTacer muy sencilla no tenemos que hacer ni trabajar con nuestro navegador podemos ir ganando dinero con anuncios que van saltando banners y prácticamente no tenemos que hacer nada así que ahí tenemos estas dos alternativas XTacer y Millionaire nada, espero que el vídeo os haya gustado pasaros por llenatusbolsillos.com mi blog donde tengo noticias como esta nuevas páginas que vamos incorporando pruebas de pago demostrando que los negocios funcionan información guías y un buscador de negocios para tu país así que nos vemos despedidos de aquí suscribiros al canal llenatusbolsillos si no lo estáis y os gusta el contenido y nos vamos viendo en más vídeos como este adiós